Este vehículo donde ha tenido un accidente su conductor, placa PBN-8771, que ha quedado en estas condiciones, se desconoce que pudo haber pasado, vamos a ver al otro lado, tal vez hallamos el conductor a ver que pudo haber pasado acá. De esta manera queda este vehículo y pues el conductor pues se desconoce. El conductor, amigo, ¿a qué le pasó amigo? Bueno, bueno, estamos. Yo perdí el control cuando venía porque como la calle está fea y cuando quise girar me deslizé y pegó en el poste y me dio vuelta. ¿Solo usted solo venía? Sí, solo, solo. Pero salió el de eso, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Solo pérdidas materiales. Solo pierdo. Bueno, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre, amigo? Gerson Daniel. Gerson Daniel pues ha tenido este precáncer por la situación que impera acá en la ciudad, el lodo que hay en la calle, pues ha perdido el control, pegó en un poste. Aquí está el Guarrafango donde impactó en este poste de energía, bueno, de un dutel prácticamente. Y aquí quedó el vehículo de esta manera. Lamentablemente pues solo hay pérdidas materiales, gracias a Dios. Y lamentablemente que la situación de estas calles aquí, de todo el lodo que ingresa, como podemos ver acá, compañeros, aquí se llenan las calles del lodo y se pone liso completamente esta calle. Y esto es lo que ha acontecido en este momento de última hora. Para HCH Televisión Digital en Cámara, Gustavo Martínez, Rigoberto Torres. Bien, muchas gracias.